Estamos próximos a arrancar la primer fecha del Campeonato WTCC, el 13 de abril en Marruecos. Así que hemos trabajado muy duro para llegar bien preparados. Estoy muy orgulloso de formar parte de Citroën Racing. La verdad que es un equipo súper profesional, con muy buenos compañeros de equipo. Invito a todos los argentinos a seguir junto a Citroën Argentina este nuevo camino para mí, este Campeonato WTCC, que arranca ya dentro de muy poco.